Hey! Actúa besos cруго real lengo que te por ahi repuólese tu lo sabes que yo soy un bellaco Y 100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, vamos a pa la calle. Ponte la, 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 ponte la. Y es un Adida, que no falte. Vengo a ir pa la calle, así calado, con el tipo bien triñado, a poner a la nena loca. Toma, esto es pa que tú te lo gozas. Mucho filiplón en mi cabeza, que se joda con la que te ha quedo. Esto es una predosis Toma, 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 toma A poner la nena loca Toma, 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 toma A poner la nena loca Toma, 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 toma A poner la nena loca Eso ha sido Creepy, creepy, ton del bueno Sabes que nos fuimos a fuego Vamos pa' la calle a sentir el vellaqueo Cuando piquen la cabeza con dos r en el baúl Me dame un relapanca, so nos del pucurreculo Vamos pa la calle a sentir el bellaqueo Pellaqueo, pellaqueo, pa' sentir el bellaqueo Pellaqueo, 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 pellaqueo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Pellaqueo, pellaqueo, pellaqueo Pellaqueo, pellaqueo, pa' sentir el bellaqueo Pellaqueo, pellaqueo, pellaqueo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Tío, a la mierda, me lo mama, no me importa Tres punetas, con los chistes bien tinteos Cápsulón de marihuana, cuatro gramos En un fili con el aire encendido A la baby, sin los panties, con los chichas Pellaqueo, ven y somos, ve'laского de tu tío Joveli Raní de la que to' estamos en tío Nelson somos, ve'la Getting raní de la que to' estamos en tío D.D.C.D.C.D.IDelly Cäsky Muévese culo, muévese culo Que este ploto sé culo Muévese culo, muévese culo Que este ploto sé culo Meme ese culo, muévese culo Que este ploto sé culo No me seas culo, 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 no Para dentro y tu amporé Pa dentro, afuera Pa dentro, pa dentro ¡Fuera! 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 Ok, ya llegó el cabrón El máximo puta que le vende el dembow De que la chica fina le sube la adrenalina Esto hace que se meen encima Hey, díselo que yo llego aquí el trío Y no es el de queso, es el del flow, lucio Seguro, si se pega, dale, dale duro Y si se suelta, agarra en el culo Sí, 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 güey Sí Cala Mechal, Cala Mechal, Cala Mechal Cala Mechal, Cala Mechal, Cala Mechal, Cala Mechal Cala Mechal, Cala Mechal, Cala Mechal, Cala Mechal Chalala, 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 chalala Gracias.